El especial de Londres ya se ha estrenado y ya hicimos unas primeras impresiones y un análisis de lo que sucedió el día de ayer. Sin embargo, ahora toca preguntarnos, ¿qué es lo que sigue para la serie? ¿Qué viene después de esto? ¿Qué es lo que va a pasar tras esta locura que acabamos de ver? Y en este video planeo decirte exactamente eso, así que vamos a empezar, ¿qué es lo que sigue tras esta locura de especial? ¿Cuáles son los siguientes estrenos? Ahora que el fandom ha regresado y por supuesto, ahora que la gente está muy expectante con lo que sigue con Miraculous Ladybug. Así que vamos a empezar. Lo primero que sigue para la serie evidentemente es la sexta temporada, la cual quiero profundizar en este video acerca de eso por si has regresado y te has perdido de absolutamente todo. A ver, la sexta temporada tiene como fecha de estreno el próximo otoño. Bueno, en realidad a día de hoy ya estamos en otoño, ya que entramos ahora sí al mes de octubre y evidentemente hasta noviembre vamos a tener otoño. Por lo que esta temporada en teoría tendría que estrenarse a lo largo de este mes o el que sigue, ¿vale? Es decir, en cualquier momento te sacan que el capítulo 1 de la sexta temporada podría salir la siguiente semana o así. Pero vamos a ser más realistas con esto, yo creo que la sexta temporada saldrá hasta noviembre, ¿vale? Si a mí me lo preguntaras cuándo creo que va a salir, yo creo que esta temporada número 6 va a salir en las primeras dos semanas de noviembre o incluso ya tirando a la tercera. Dudo mucho que salga relativamente cercano a diciembre porque en esas fechas nadie ve absolutamente nada respecto a cosas de series o así. Porque se asume que como ya van a hacer vacaciones de invierno, viene Navidad y Año Nuevo y así, la gente pues se va. Se va de vacaciones y no está tan pendiente de redes o incluso de la televisión, ¿vale? Dejando eso de lado ahora sabes cuándo podría salir la sexta temporada. Casi casi que si lo anuncian que sale mañana podría salir mañana. Pero más importante aún, profundicemos en el capítulo número 1 de la serie de la sexta temporada que es lo que directamente seguiría con el show, ¿vale? Bien, bien, pues el especial de Londres nos dejó a todos hypeados, locos y se viene una cobertura enorme en este canal sobre detalles, teorías y demás. Así que tranquilo, a partir de mañana, toda la semana que viene vamos a estar hablando de esto que pues sí vale la pena sinceramente. Ya que efectivamente sí que fue el mejor especial, no me lo vas a negar. Pero profundando en lo que sigue de la serie, pues en el capítulo número 1 podemos ver o podemos intuir que será este que se ha revelado en los diversos avances que se han venido estrenando desde mayo. A ver, hay que decir que entonces este capítulo 1 nos presentará a este nuevo personaje que podemos ver aquí. Este nuevo personaje que de hecho mucha gente pensó que era el nuevo interés de Adrian. Y sí, sí es el nuevo interés de Adrian, pero no en el sentido amoroso como todos creen. Evidentemente, ahora que está con Marinette y que costó cinco temporadas para que esto pasara, los escritores no son lo suficientemente, no voy a decir la palabra, pero no son así como para darnos ahora que Adrian se enamora de alguien más. Creo que eso era lógico. Sin embargo, ahora como Adrian tendrá interés en el running, pues encontrará a esta nueva compañera que además no tiene piernas, por lo que eso cumple con algo que Astrook dijo a inicios de este año. De que iban a presentarnos a personajes que tenían ciertas discapacidades y no solo a este personaje, también habrá más. No sé si es del club de running de Adrian o no sé si por ahí va el asunto o serán personajes diferentes, ¿vale? El tema es que se va a relacionar con este nuevo personaje. Y este nuevo personaje tenemos que decir que tiene un diseño bastante peculiar. No es el diseño de una manón que ahora es rubia, como por ejemplo suelen ser algunos extras dentro de la serie. Con esto quiero decir que si tiene un diseño bastante particular o peculiar, posiblemente quiere decir que va a ser un personaje que va a ser ciertamente recurrente a lo largo de la serie. Quizá no principal, pero pues sí va a ser como quizá Kagami, Luka o incluso Yuleka o así, personaje secundario. Sin embargo, mucha gente tomó muy en cuenta las escenas o las pocas escenas donde apareció. Y particularmente se le relacionó con estos pájaros, que es una escena en donde podemos ver que está. Además de toda la tranquilidad que tiene. Y además también mucha gente mencionó que se parecía a Emily, lo cual también resultó bastante curioso para las personas. Porque dijeron, hmm, ¿un personaje que se parece a Emily que ahora está relacionándose con Adrian? ¿Por qué hicieron que un personaje se pareciera a su mamá? Es una buena pregunta, pero esto junto a lo de los pájaros y que los pájaros tienen un simbolismo bastante cool y bonito. Pues han dicho la teoría de que entonces este personaje es aquel personaje que va a traer ciertos cambios para Adrian. Y también que le va a ayudar a sobrellevar tanto a él como a Marina los sucesos traumáticos que ya han vivido en la quinta temporada en el especial de Londres. Pero que además para Adrian pues le ayudará a superar o mejor dicho a sobrellevar, a llevar mejor la carga y todo este conjunto de emociones que tiene a raíz de la pérdida de sus dos padres. Así que digamos que este personaje va a ser un pilar importante para Adrian. Incluso podríamos llegar a decir que quizá pueda ser como el Luca de Adrian. Ya ven que Luca es como el consejero terapeuta provisional de Marinette. Quizá este personaje lo sea para Adrian, ¿vale? Entonces puede ser. Y de ahí pues podríamos decir que este personaje claro que sería importante para toda la serie. Dicho eso, aún así eso no evitará que Marinette se ponga celosa de ella. Ya vimos en los inicios del tráiler donde Marinette precisamente está espiando las actividades de Adrian. Y Marinette dice que se le está haciendo raro a lo que Alia dice, ¿no será que solo está celosa? Por lo que mucha gente ha llevado a creer que Marinette, pues sí, obviamente sí, simplemente está celosa. Pero que además está sospechando de algo de esta nueva chica o de que como no sabe quién es ahora la nueva portadora del Miraculous de Hawk Moth. O el nuevo portador, pues estará sospechando de todos aquellos que se le acerquen a Adrian. O que puedan acercarse a toda su vida como tal. Y es que bueno, supongo que Marinette tomará una actitud muy a la defensiva y muy sobreprotectora con Adrian. Después del especial de Londres, o sea, creo que ahora puedo entenderlo un poquito más. Aunque no lo justifica, o sea, no justifica que lo espie, pero creo que ahora lo entiendo un poco más, la verdad. Podemos ver que estos celos e incluso como esta sobreprotección a Adrian va a hacer que utilice nuevamente los poderes de Ladybug. Un poco en su beneficio, supongo, como podemos ver en esta escena, donde parece que la chica está clasificándose para una competencia. Porque podemos ver que hay gente que está ahí al lado vigilándola, monitoreándola. Y es en este momento cuando Ladybug se le aparece y posiblemente va a hacer que se caiga. Posiblemente esta competencia para la cual estaba participando o lo que sea, estaba financiada por Bob Roth. El cual seguramente después de que esta chica se cae, pues va a ser como que ya no va a patrocinarla o a lo mejor ya no la va a apoyar en lo que sea. Lo cual posiblemente va a hacer que la maestra se enoje y ahí vaya a ser akumatizada. Lo cual también haría que Marinette pues fuera la culpable de esta akumatización. Sí, sí que podría pasar, ¿vale? Digo, es una teoría, pero creo que es quizá lo más fiable. A partir de aquí pues tenemos la dinámica de akumatización, la cual está bastante cool. El antifaz se ve bastante bien y hay que decir que de este nuevo antifaz también sale un poder que aparentemente está controlado por la nueva Hawk Moth. Y no por el akuma como tal. Y es que a partir del antifaz salen como una especie de mariposas proyectiles de color morado que incluso el propio akuma ni siquiera se había esperado. Por eso está su cara así como de sorprendida y ataca directamente al portador, en este caso a Kat Noir. Y parece que le neutraliza o le quita su poder. Lo cual ahora es una dinámica de akumatización muy muy interesante, la verdad. Así que ahí está una nueva dinámica. Y creo que es lo poco o mucho que podemos decir sobre este capítulo 1, la verdad. Pero ahora vamos a profundizar más en todos los cambios y en todo lo que se viene de la serie de ahora en adelante. Porque creo que es importante que lo sepas ya que la serie nunca había sufrido tantos pero tantos cambios como hasta ahora. Y te lo digo de verdad. Escucha lo que te tengo que decir a continuación y por favor sígueme un poco el rollo porque puede que te confundas un poco con lo que diré. ¿Qué podemos esperar de esta sexta temporada de la serie? Bueno, sin entrar en tantos detalles de la trama justo ahora, lo que podemos esperar de esta nueva temporada es el nuevo estilo de animación. El especial de Londres marcó el final de 10 años de la serie. Y es que desde el 2014 en donde empezó a planearse y cuando se estrenó a inicios del 2015, esta serie tenía este estilo de animación, tenía estos diseños de personajes. Y tenía todo lo que ahora mismo conocemos como Miraculous. Los especiales, la serie, los diseños de los personajes, todo esto ya era muy característico de Miraculous. Este especial de Londres entonces llegó para básicamente despedir de algún modo u otro a esto que habíamos visto a lo largo de estos años en la serie. Y también pues como ya pudimos ver, para cerrar fielmente y ahora sí por completo todo el arco de Gabriel Agreste y todo lo que pues básicamente había quedado un poco suelto en el final de la temporada 5. Digo, esto ya no me hace falta decirlo, ya lo viste ayer y ya lo analizamos el día de ayer. Pero independientemente de esto, como dije, ahora a partir de la sexta temporada lo que podemos esperar es un nuevo estilo de animación. Que es pues el que he estado mostrando a través de este video, en imágenes y en video, ¿vale? En los avances que han salido. Esto es debido también a un nuevo motor gráfico y más importante aún, mucha gente a pesar de que vi que a muchos no les gustaba este estilo de animación. Lo cual puede entender, yo creo que más bien no les gustó el diseño de los personajes. Eso realmente es lo que va a cambiar, ya que esta nueva temporada 6 planea ser pues un tiempo un poco más adelante que lo que vimos en los sucesos del especial de Londres. O sea, que los personajes van a ser un poco más adultos. Sin embargo, la verdad es que si se pretendía esto con los nuevos diseños, tengo que decir que no lo lograron. Parece que se ven más jóvenes de hecho. Pero bueno, se pretende que sean más grandes los personajes y por lo tanto, pues todos tengan un rediseño tanto en su outfit como en su cara y demás. ¿Vale? Bien, hasta aquí, pues me va siguiendo, creo que todo va cool. Entonces, vámonos ahora sí a la parte que también a mucha gente le interesa. Y es la historia y la trama de este nuevo arco argumental de Miraculous. Para quien no lo sepa, y mucha gente también vi que dijo esto, es que pueden perdonar la animación y los diseños si la historia que ofrecen es completamente nueva. Pues ante esto ya se han pronunciado actores de doblaje e incluso el propio creador de la serie junto a su equipo de escritores. Básicamente han mencionado que esta sexta temporada es como una especie de nuevo inicio, pero no tanto a la vez porque continúa con los sucesos que ya hemos visto de la serie. Ahora, pues tenemos un nuevo enemigo, ahora también tenemos por supuesto nuevos temas que tratar en esta temporada como el hecho de las identidades secretas todavía, pero que ahora Marinette y Adrian pues siguen siendo pareja. Todo este tema va a ser el punto de inflexión en la temporada 6, el tema de los secretos, pero ahora secretos pues que se han estado guardando a lo largo de lo que pasó en el especial y también en la quinta temporada. Con esto quiero decirte en particular que el nuevo giro o lo nuevo, nuevo y novedoso de esta temporada es cómo van a lidiar con precisamente esto. Antes estaban lidiando más con el tema amoroso de cómo hablarle a Adrian, cómo hacerse novia de Adrian y demás, pero ahora el tema está en cómo van a planificar esta nueva vida que tienen los personajes con todo lo que ya pasó y pues ahora con la nueva configuración de la relación a Adrinette. Entonces hasta aquí todo cool. También hay que decir que el equipo de escritores de la sexta temporada respecto a las anteriores temporadas ha cambiado y eso es algo sumamente cool. Ya que por 10 años tuvimos una misma fórmula en casi todos los episodios, una misma fórmula que obviamente va a seguir siendo en la siguiente temporada, pero ahora la diferencia más grande es que esta fórmula va a tener unos cambios ya que el equipo de escritores es completamente nuevo. A excepción de algunos que evidentemente se han quedado para darle cierto contexto a los nuevos escritores de la sexta temporada, la sexta temporada ya cuenta con un equipo más amplio de nuevos escritores con nuevas historias y con otra perspectiva, supongo yo, de las cosas. Por lo que otro cambio que podemos esperar en esta sexta temporada es posiblemente ver un giro interesante de lo que ya habíamos visto y a lo mejor tramas que se han quedado un poco obsoletas con el tiempo, pues ya no lo van a estar tanto. Ahora gracias justamente a este nuevo refresh que va a tener la serie, lo cual sinceramente es bastante cool y bastante interesante. Hay que decir además que esta nueva temporada cuenta con un nuevo opening en su animación, obviamente va a tener nuevas escenas que ya van más acorde a la nueva animación y he de decir que el nuevo opening ahora sí cambia por completo sin entrar en spoilers ni nada, pero cambia por completo todo lo que habíamos visto a lo largo de 5 temporadas. Porque si tú te fijas en los openings que han aparecido en 5 temporadas, puedes decir, ok, pues como que tienen la misma base pero algunas escenas cambian, pues ahora en este de la sexta temporada la cosa es completamente diferente y eso lo va a ser muy único y especial, porque además de estar adaptado a la nueva animación, pues todo lo que veremos es completamente nuevo. Así que también podemos esperar justamente esto, ¿vale? ¿Qué más se sabe de la sexta temporada? Ahora entrando al apartado de los episodios y al apartado del capítulo número 1 hasta el día de hoy, tenemos ya más o menos noción de 5 o 6 capítulos aproximadamente. El primer capítulo va a tratar posiblemente sobre la nueva afición de Adrian, que es Running, y este nuevo personaje que pudimos ver ya en el tráiler, que la verdad tiene un diseño bastante lindo. Thomas Astruc bromeó a través de su cuenta en Twitter, o como se llama ahora, X, que este personaje era Chloe Bourgeois, pero hay que ser sinceros, este personaje no es Chloe Bourgeois, simplemente lo estaba diciendo de broma. Así que no, no se esperen que este personaje ahora es el nuevo diseño de Chloe y ahora es buena ni nada de ese estilo o que ha perdido sus piernas. Como pudimos ver, este es el primer capítulo, ya incluso tenemos el nuevo vistazo de cómo se verá la primera akumatizada, el nuevo antifaz también, está bastante cool. El segundo y el tercer capítulo, de los cuales ya tenemos novedades, noticias y así, se reveló gracias al día de Miraculous a través de Mundo Glove. Estos dos capítulos prometen demasiado, uno de ellos tratará sobre los abuelos de Adrian, que en el día de Miraculous, en los spoilers que sacaron, revelaron que iban a aparecer en algún punto de la sexta temporada. Y es curioso, el tema de los abuelos, ya pues evidentemente por todo lo que pasó antes, por el tema Gabriel, por el tema Emily, por el tema de sus familias, que pues son un poco raras. Bueno, en fin, ahí los abuelos tienen un tema bastante cool e interesante que valdrá la pena pues ver en la siguiente temporada, así que ahí tenemos un segundo capítulo. El tercer capítulo fue revelado posiblemente gracias a una escena que leyó Mundo Glove a manera de spoiler, fue un pequeño guión, en donde básicamente los estudiantes le están preparando una sorpresa a su ex profesora, que ahora es la nueva alcaldesa de París, la señora Bustier. Básicamente le están preparando una sorpresa en la mansión a Grest, y Adrian y todos los personajes están por un lado, y Luca y otro segmento de personajes parece que están en el bote de Luca. No sé exactamente cuál es la sorpresa y tampoco se ha profundizado nada en ello, aunque yo lo hice en unos videos, pero bueno, lejos de teorías que a lo mejor puedan sonar loca, si quieres ir a ver los videos donde profundizamos eso, puedes ir a verlos igualmente, pero lejos de esas teorías locas, pues supongo que o bien otra vez la señora Bustier va a ser akumatizada, o en este caso su novia, su pareja, no sé la verdad. Así que eso ya quedará por verse, pero bueno, ahí tenemos tres capítulos ya del show. Por otro lado, recientemente, Srawise y todo su equipo de doblaje y bla bla bla, incluyendo los actores, han revelado que han estado doblando cosas de la nueva temporada de la serie, y está bien curioso porque mencionan algo sobre la calistenia. No sé si esto tenga algo que ver con el nuevo capítulo, o igualmente es el capítulo del running, pero en una especie de regrabaciones, pero supongamos que por ahí podríamos tener un cuarto capítulo, así que ahí tenemos otro capítulo que podría tratar sobre esto. Además de eso, está bien interesante porque la actriz de doblaje de Tomoe Tsurugi estuvo ahí. Ya, miren, ya no voy a decir nada más, pero creo que es bastante obvio, sinceramente. En fin, ahí tenemos un nuevo capítulo, ya tenemos cuatro, y luego tenemos uno más, que básicamente vendría a ser el quinto episodio. Este quinto episodio fue revelado por Astro, el creador de la serie a través de su cuenta en Twitter, ex, como sea que le quieras llamar, donde básicamente dijo que habían ya escrito un capítulo sobre el exceso de los influencers. O sea que básicamente han escrito un capítulo sobre cómo los influencers se han metido en el día a día. Bueno, ya saben todo este tema, ¿no? Creo que no hace falta profundizar mucho en esto porque todo mundo ya sabe a qué se refiere esto de exceso de influencers. Así que ahí está, un nuevo capítulo, que ya con este vendría a ser cinco episodios. Ahora, los que diré a continuación no están confirmados por ninguna fuente, ni hemos tenido vistazos de estos capítulos, pero yo creo que son bastante obvios. Uno de ellos, y que vendría a ser el sexto, sería aquel donde regrese Chloe Bourgeois a la serie, con la confirmación de que este personaje sí que va a volver para el show. Así que, bueno, ahí tenemos otro capítulo más que evidente. ¿Cuál va a ser el motivo por el cual vuelva Chloe? Esa es una buena pregunta, que la verdad a día de hoy no puedo contestarte, pero bueno, seguramente va a volver y será akumatizada, o le ayudará a Lila, o algo de ese estilo. 100%, ¿vale? 100% seguro. Por otro lado, también tenemos un capítulo, o posible capítulo, que mucha gente ha teorizado donde Marinette podría ser akumatizada, y es que hace relativamente poco se le preguntó a Astrux sobre esta posibilidad. Y básicamente lo que mencionó fue que él no adelantaba cosas que podrían o no podrían suceder, que él no decía cosas que podrían o no suceder. Y esta respuesta llamó mucho la atención, porque anteriormente, cuando a Astrux se le preguntaba sobre la akumatización de Ladybug o de Marinette, te contestaba con un rotundo no, casi casi diciéndote que eras tonto. Pero ahora la respuesta ha cambiado y esto ha llevado a mucha gente a creer que es por algo, así que sí, puede ser, Marinette akumatizada en algún capítulo, oye, es el deseo loco de todos los fanáticos que quizá ya no suene tan loco. Así que, bueno, ahí tenemos un nuevo episodio de la serie, ¿vale? Ahora, ya con esto cubrimos casi todos los spoilers que se han revelado, y lo que vendría para la siguiente temporada del show, que sinceramente promete mucho. La verdad, a pesar de los cambios de animación, pues creo que igualmente se mantendrá muy vigente. Hay que mencionar a que Variety a inicios del año, o sea, a inicios del 2024, confirmó que Miraculous había sido renovada por Disney Channel por dos temporadas más. Eso quiere decir que todavía quedan dos temporadas por ver, y a lo mejor todavía más depende qué tan exitosas sean estas nuevas temporadas, y este nuevo inicio, nueva animación, y todo esto, ¿vale? Así que, ahí está. Obviamente también Variety confirmó que iban a salir más especiales de Miraculous World, como el que vimos en Londres el día de ayer, y precisamente aquí va a estar el tema interesante, ya que hace una semana se reveló que el siguiente especial de Miraculous World va a ser en Tokio. Es decir, en Japón. Y de hecho, esto ya está más que confirmado y asegurado, ya que no solo se ha confirmado al director de este especial, sino que además ya han salido varias personas a decir, sí, estoy trabajando en el próximo especial de Miraculous en Japón. Así que, ya es una realidad. El siguiente Miraculous World, que vendría a ser el quinto especial, si no me equivoco, sí, el quinto será en Japón. Y contará con escenas en 2D, es decir, escenas en anime. Para todos aquellos que eran fanáticos del Ladybug PB, pues ahora sí que se va a cumplir, ¿vale? Y ahora sí, sin nada más que decir, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por verlo hasta acá. Muchas gracias también por todo el apoyo. Y bueno, ya se viene una nueva temporada, ¿vale? ¿Qué opinas acerca de todos los cambios que va a tener Miraculous Ladybug a partir de ahora? Por favor, coméntalo acá abajo, que yo encantado te voy a leer. Y sin nada más que decir, muchas gracias a los miembros de este canal por ser miembros. Si tú también quieres, si está en tus posibilidades, puedes darle acá abajo al botón de Join o unirse, sí, solo sí, está en tus posibilidades. Si no, también puedes apoyarme muchísimo suscribiéndote a este canal acá arriba, pero aún más importante, viendo este video hasta el final. De verdad, eso apoya más que suscribirse, aunque no lo creas. Así que, sin nada más que decir, bye bye.